Este ya es el día de competencia, como, miren a mi amiga, la verdad es que no sé si es amigo o amigue, o qué, pero bueno, este, es el primer día de competencia, Bruno, como les platicé, no pudo lograr inscribirse en línea, entonces pues va a participar en puros torneos de este tipo, que es competición, no puede participar como para ganar algún tipo de cosas en el torneo, no alcanzó suscripción. Pero bueno, lo que es importante mencionar es que el día de ayer, el video donde él se ve que pasa con el juez, fue su primer competición. Le pregunté por qué con un juez, y no con otra persona de su mismo nivel, que claro que es una gran experiencia, el chavo es youtuber, es todo lo que él quiere ser, y aparte es muy empático y todo. El asunto es que siento que Bruno buscó como mucho la mentoría, como que los jueces te dejan ver tus errores y ganas, este, de cierta forma estamos buscando la mentoría. Entonces, este, después platicamos la comida y sí se lanzó a otra batalla de uno a uno, que yo le llamo, este, con un chavo, o sea, normal, y bueno, perdió. Pero, pero lo probó, bueno, entonces, este, el asunto es que el día de hoy, que ya es el día de competición, como él no se puede inscribir en otras, este, busca las competiciones y vuelve a buscar la competición con el juez. Entonces, este, yo estoy entre yendo y viniendo porque tengo que cuidar el lugar que nos, o sea, que como llegamos muy temprano, pues nos tocó muy cerquita. Ahí es donde se hace toda la transmisión del campeonato en YouTube, por si la quieren seguir. Este, y es, esos escenarios son famosos y para Bruno muy emblemáticos. Entonces, estoy yendo y viniendo, entonces ahorita ya vi que se iba a inscribir, este, que se vuelve a poner en la fila del juez. Y me dice, ay, es que está mal. Y le digo, pero, el chiste es aprender, o sea, abrir la mente. Bueno, él solo dijo abrir la mente, ¿verdad? Digo, sí, y entre más personas, más personas que participes, pues más vas a aprender. Y si tú te enfrentas a alguien de tu mismo nivel, no va a tener fiedad y vas a aprender más. Entonces, ahorita voy para allá. Y estaba con su juez. Cuando a él, aquí hay dos cosas. Uno, no se quiere salir del esquema de mentoría. Y dos, cuando a él algo le impacta, lo sigue buscando. Como si fuera una pequeña obsesión. Este, y bueno, vamos a ver en qué termina. Y ahorita estoy entre uno y uno. A ver si, ya, cuando yo platicé con él, ya estaba en la fila de los jueces. A ver si sí se anima a buscar otro participante uno a uno. Tiene muchas hichitas que le van a permitir tener varios juegos a lo largo del día. Este, estamos entre varias actividades, pero él puede seguir participando. Y yo les digo, ¿cómo va saliendo esto? Saludos. Mi tercera experiencia en este evento fue increíble. A decir verdad, me divertí muchísimo. ¿Con quién fue? A decir verdad, al principio, pues, estuve jugando con unos chicos con un paquete de cartas de Pokémon. Teníamos que armar nuestra baraja con al menos, con al menos, con al menos, con al menos, con al menos un sobre. O sea, diez cartas. O sea, te dieron un sobre y tú armaste, porque tienes que armar tu juego, ¿verdad? Ajá, tienes que armar tu juego con diez cartas. Ok, nuevas que no son las que tú conoces. ¿Y luego? Pues, tuvimos que hacer todo lo posible, pero perdí. Pero fue divertido. Ok. ¿Y luego tuviste otra experiencia? ¿Con quién? Creo que fue con Mikey. Con Mikey. ¿Y quién es Mikey? Mikey es un juez Pokémon. Es el juez de ayer. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esta experiencia? Esta experiencia fue muy increíble, porque Mikey, pues, me pidió que le autografiara una carta de IVY que le regalé. Ok. ¿Esta experiencia fue otra vez al azar o fue provocada por ti? Yo diría que tal vez yo lo hice. Ok. ¿Por qué? Bueno, quería enfrentarme a ir con el nuevo mazo que acabo de construir. Ok. O sea, ¿venías más preparado que ayer? Algo así. Ok. ¿Y luego cómo te fue? Me fue muy bien. Ajá. Pero yo perdí. ¿Perdiste? Perdí, pero fue divertido. Me regaló un sobre y tú de Pokémon. ¿Te regaló eso de consolación? Sí. ¡Qué padre! ¿Cómo fue recortarte con Mikey? Fue muy divertido. ¿Qué te dijo él? ¿Al respecto? Ajá. Pues que... Así que todo muy bien. Además de que lo divertimos bastante. Aunque lo que tuvimos también los agotó un poquito. ¿Lo agotó un poquito? ¿Por qué? ¿Porque también fue de 60 segundos? Ajá. Qué interesante. Ay, trae sueño, Bruno. Un poquito. Ok. Bueno. Perfecto. Vamos a seguir jugando aquí en Los Ángeles, California. Y ya faltan 18 minutos para que inicie... El del juego. El juego, la transmisión de TSG. El del BST. TSG. El TSG es aquí. Pues es esta, ¿no? Ah, no, es el otro. Perdónenme. Esta ahorita comienza. Este es lo que falta para que termine el juego de... Es para que inicie el juego. Para que inicie el juego de ellos, del rojo, ¿verdad? Sí. Entonces, TSG, todo va a faltar. Aquí estamos, sentadillos.